El Centro Comercial La Rambla, Samporta Viernes 29, 6 y 10 de la tarde A foca hacer una nueva cuarentena para acercar la situación en este mall de Samporta La Rambla, Samporta A foca les hizo sensionalictas para ayudar a más de los que tienen que caminar No conoces un poquito en el que bueno que están caminando en contra El Centro Comercial La Rambla Dejó tranquila la situación, hay demasiada gente Haciendo fin de semana, viernes, fin de mes El Centro Comercial La Rambla Dejó tranquilo Para hacer fin de semana Viene un verde de toda esta variada ropa Hay un supermercado en Plaza Vieja, una patria conmigo El Centro Comercial La Rambla Tiene un nuevo departamento Restaurantes y todo El Centro Comercial La Rambla Viene una casa que se va a ir de la calle Desde el Centro Comercial La Rambla Se va a ir al segundo piso Para bajar al Sótano exactamente por allá, no es plaza, vean por un pasaje y otro es cerrado acá hay un pequeño puente de suela, que es una de la guerrilla que sí tiene sustento vamos a ir al patio de comida que está en el segundo piso las escaleras botánicas arriba también lo mismo que tiene piso, una de ropa ropa deportiva, etc. tiene las flechas, tiene una cola oeste de vino, oeste de dinero, de rojo a diferencia de otras tiendas, acá no hay cola en el 905 y en la orden de San Borja oeste de allá vamos querido ahí se ve cola, bastante gente este rolo tiene la ropa deportiva que es la manchada de pola el sentido aquí empieza el patio de comidas el patio de comidas el patio de comidas el patio de comidas está tranquilo está tranquilo y este domingo va a haber cuarentena por 15 días cuarentena total no hay que ver no hay que ver bueno, pero antes es como delivery notas comerciales telepedía telepedía y unas de ropa con esa nota no va a poder no está no está que es la zona pero con el este 40% del aforo de derrutidad la entrada en la calle En el otro hay una cola de gente No se continúa por aquí El elevador que se lleva al sótano, el sótano va a dar estacionamiento Y ahora vamos a ir a las calles Saladín Por aquí Día de Álvaro Llegar Día de Álvarez Llegar Por aquí Eso existe Día de Álvarez Salud este es el cine plan que obviamente no está abierto es el cine plan que obviamente no está abierto No estará para entrar a las salas, el cine Y obviamente que está súper archivo contraserrado No hay nadie Y van a ver cuándo habían, no sabemos ¿Qué será esta nota acá? ¿Para apagarse ya? Está abajo La situación está tranquila Y su operación por hacer toda última obra Una tienda de bebés Coches, coches, accesorios de bebés Una tienda de accesorios de bebés Y todos han reducido su aforo De personas, cuatro, tres Aquí está el asunto aquí La rambla de Samporja No puedo hablar para bajar Con la acción instantánea de I.O.I.Pari Quiere 40 Bulevar Unas bolitas Como separación de vereda Unas bolitas Con la acción a la acción Por otro lado ¿Cuándo están listos? Pinellas Mares Tuve Que Mi En 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 Así está este pasaje De la Rambia Samborda Acá hay no sé cómo se llama, Orchelli o Morelli Morelli Carpaccio, ¿sabes qué hay? Carpaccio Este es un tambo, un café, un banco de comercio Al frente, es como un tipo, un molis La gente está pensando en papel químico Papel químico Este es el Plaza Oveo Este es el Plaza Oveo Esto no hay movimiento en el Plaza Oveo Sí hay un movimiento Es bastante gente Es muy interesante Vamos a ver si hay compras Porque ya podemos seguir en la cuarentena Todo el mundo compra Al con mayor Arena para gato Aquí está la entrada de la Cachora Es un sótano Ahí está la avenida Aviación ¿Es el barrio o...? ¿Aquí está el barrio? ¿Aquí está el barrio? Aquí está el barrio Aquí está afuera del Centro Comercial Llegando a la Javier Prado Oeste En el San Borro Parraga principal del Corredoras Rojo Para tomar esos discos rojos que se van ¡Ah, tengo! No, la Molina Esta cola No hay suficiente buses Para tanta gente No hay suficiente buses No hay suficiente buses Especial en la punta Especial en la punta No te la caí proba No te la caí proba Un casino que a partir de domingo La va a funcionar así No te recuerdo que tengo un rotor de la zona de San Garza La va a funcionar así Vamos a enseñarles, aquí está el asiento aquí en San Porto. Estamos viendo las 6 y 40 de la tarde. Ahora punta, tráfico, viernes de semana, fin de mes, etc. ¡Suscríbete al canal!